Oye tú, venga acá, déjame si te da algo Yo soy dominante, tú eres sumiso Te pego con correa que te queda aquí mismo Ven la policía que hoy te saco limpio Tú te crees vaina, me saca de quicio Tú eres un palomo y tú llevas bien cochina No fuma conmigo que esta hierba es mía Trágate la ceniza con una agua fría Dale, ven, aprenden Chúpate un bolón, lo mejor lo que hace Te cerca de mí y te rompo los glaces Pítola con cotorra si busca un pampe Te caga encima cuando pega el rifle Pa' que aprenden, coño Veneno contra el leche, no te coma esto Antes que en tu fantasma te encuentres muerto y preso Abajo de la cama Hay un perro muerto El que canta cinco Se lo come muerto Uno, dos, tres, cuatro, cinco